Luis Miguel Lacerie terminó su segunda temporada y anunció que habrá una tercera y última parte de la saga de cantante mexicano. El actor rosarino Juan Chicane, que la rompió con el personaje de José Pérez, metió un guiño para su querido New Soul Boys en uno de los momentos claves del último capítulo, cuando sutilmente se refirió a este gol de Maxi Rodríguez en un clásico rosarino. ¿Te gusta el fútbol a vos, Armando? Claro. Bueno, imagínate que lo que encontré es como si estás jugando con tu archirrival y en el minuto 93... ...le metes el gol de la victoria. La reconozca Maxi. Ahora sí, vendrá la orden del juez para que le pegue. Se adelanta Maxi Rodríguez, aquí viene el centro, alquero se quedaba, atención, existe Formica, la pelota en el área, perdido, le va a quedar otra vez a Maxi, Maxi, como viene le pegó... ¡Gol! Como viene ocurriendo desde el negro Olmedo, hay una especie de tradición entre los artistas rosarinos de meter algo de rosarinidad en algún que otro momento o en alguna que otra escena. Para quienes no están en Rosario, este detalle pasó seguramente desapercibido, pero sin embargo el jugador al que hacía referencia, calculo que para los mexicanos está lejos de ser un desconocido. Ahí viene para Messi, el cambio de frente con Solín, ataca Argentina, Maxi segundo palo, viene para Maxi, atacó poco pero ahí está, Maxi... ¡Gol! 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 ¡Golazo argentino! Maxi, 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 Maxi Rodríguez la fiera, señoras y señores rompe la monotonía, había que pirarle al arco, Hicieron caso muchachos, había que tirarle de lejos, rompió la monotonía Maxi Rodríguez, apareció la fiera del Mundial para la Argentina, a los 8 minutos, la Argentina 2, México 1, Maxi Rodríguez lo hizo los miembros.